La capacidad operativa de los bomberos para controlar incendios forestales es distinta en cada ciudad. Los recursos que se les asigna a cada unidad depende de la extensión territorial y del número de habitantes de cada cantón. El Cuerpo de Bomberos de Quito, por ejemplo, recibe 40 millones de dólares anuales, mientras cantones más pequeños, como Bolívar, tienen un presupuesto inferior a 500 mil dólares. Esto limita su desarrollo tecnológico para implementar estrategias efectivas. Nosotros tenemos 11 medios a ellos, drones. Tienen la facultad o la facilidad de levantarse y darme información de temperatura, cuáles son los focos más calientes. Me dan exactamente la temperatura que tengo yo en suelo, me dan la propagación del incendio y lo que me permite a mí es distribuir de mejor forma los equipos por tierra. La diferencia también está en la capacidad de operadores. Las urbes grandes como Quito y Guayaquil tienen más de mil bomberos. Según la Asociación de Municipalidades del país, 80 cantones pequeños no superan las 15 personas por unidad, por lo que incendios forestales necesitan pedir colaboración a municipios grandes y entidades estatales. Contamos con cinco bomberos, un paramédico y tres administrativos. En total somos nueve. Podrían nos contar siquiera con unos 14 a 17 bomberos en total. Los bomberos indican que no en todos los incendios forestales se pueden utilizar helicópteros. La cantidad de humo, fuego y la topografía limita este recurso, que además es costoso. Para el presidente de los municipios, el presupuesto y la capacitación debe replantearse para las zonas rurales. Estamos buscando alternativas como, por ejemplo, hermanamientos con cuerpos de bomberos de otros países que están en otras condiciones definitivamente y que a través de donaciones, aportaciones, colaboraciones, capacitaciones puedan fortalecer a los cuerpos de bomberos. Todo cuerpo de bombero necesita prendas de protección, vehículos, herramientas, tecnología y equipos aéreos para poder enfrentarse al fuego.